bueno pues ya estamos aquí y lo que vamos a hacer es limpiar el suelo de una pescadería para ello vamos a utilizar nuestro producto limpieza intensiva de cerámica un producto especial para este tipo de suelo se trata de un suelo porcelánico muy rugoso que es muy difícil de limpiar y debido a las gelatinas de los pescados pues son suelos que aunque se vayan limpiando siempre pues se van quedando con el tiempo restos y para eliminar esos restos pues este producto es el más apropiado hemos realizado una pequeña prueba anteriormente siempre es importante realizar pequeñas pruebas para determinar si el producto va a funcionar o no junto con el producto vamos a utilizar nuestra mopa de microfibras de sito y nada sin perder mucho más tiempo pues vamos a empezar a aplicar el producto vamos a echar en el cubo dos litros de producto y dos litros de agua vamos a hacer una mezcla de uno a uno este producto se podría diluir hasta de uno a cinco incluso para su suciedades menos fuertes pues hasta de uno a veinte por lo tanto voy a aplicar voy a echar dos por dos litros no he comentado antes pero este producto tiene un sello alimentario lo cual lo hace muy propicio para limpiar estos suelos en este tipo de establecimientos de carnicerías salas comestibles pescaderías como es el caso bueno hemos hecho dos litros y vamos a echar dos de agua y vamos a ir aplicando el producto sobre toda la superficie rascaremos con la mopa esperaremos un poco a que el producto actúe volveremos a rascar con la mopa y finalmente aclararemos con agua no voy a poner las gafas y vamos hacia el fondo del local y vamos a empezar a aplicar el producto no y y y y Bueno, y ahora vamos a proceder al aclarado. Gracias por ver el video.